Tienes exactamente 22 segundos para cambiarte. Pues el líder ya estoy lista. Dara, ¿dónde estás? Aquí. Salma, yo he vivido un líder durante todo el niño. Estoy preparada para cualquier prueba, cualquier reto. ¿Entiendes? ¿Y por qué no acabas conmigo? Porque no siempre me ha dormido. No hay manera de que no supieras. Progame.